Sí, Yuri, como muy bien lo dices, no creo que lo veamos en 14, es una lástima, pero sí creo que lo podríamos ver en los 18 bajos. Lleva en los últimos tres días, Yuri, una presión, el peso de prácticamente 3%, nada mal, se ha mantenido estable, como ya decías, y todo apunta al triunfo de Hillary Clinton, al menos así lo están manifestando también los mercados, que van al alza. Ayer la bolsa cerró de manera extraordinaria y va ganando, va encima de las 48 mil unidades. Y hoy que los estadounidenses asistan a las urnas, Yuri, es interesante recordar cómo estaba la economía cuando eligieron a Barack Obama por primera vez el 4 de noviembre de 2008. Parece que fue hace mucho, ocho años han pasado rápido. En ese entonces, Yuri, el desempleo se ubicaba en Estados Unidos, claro, en 6.8%, pero iba en deterioro y en 2009 llegaría hasta el 10%. El dato más reciente muestra que el desempleo en Estados Unidos en octubre se ubicó en 4.9%, algo hizo bien Obama en su administración porque lo ha reducido de manera significativa. También tomaba una economía en descenso Barack Obama, 0.3% caía en ese 2008 y continuaría la recesión a lo largo de 2009, la peor recesión que ha tenido Estados Unidos desde la Gran Depresión. La Bolsa de Valores de Nueva York, como una medida de la salud empresarial, se ubicaba en 9.323 unidades, había superado los 10 mil más temprano en ese 2008, sin embargo, pues cayó y ahora ya se encuentra más del doble, 18 mil. Lo que refleja es la buena salud de las empresas en ese país. En cuanto a México, Yuri, el 4 de noviembre de 2008, el dólar se vendía, tiempos nostálgicos, aquellos que recordamos con amor. 12 pesos con 54 centavos era otra realidad, por lo menos para irse de vacaciones. La inflación se ubicó, se ubicaba en ese entonces en México a tasa anual en 6.23%. Hoy el tipo de cambio está 50% más caro, ya veíamos el 18 con 71, pero la Bolsa ha generado mucho valor para las empresas, 21 mil 533 unidades, que habla de la salud que ha tenido porque ahora ya está en más del doble, 48 mil unidades en ese entonces eran 21 mil. Las exportaciones mexicanas en 2008 eran de 151 mil millones de dólares y para 2015 ya son 235 mil millones de dólares, lo que le vendemos a los Estados Unidos, un aumento de más del 50%. Aunque el fracaso económico de Estados Unidos sí nos podría arrastrar, su éxito no garantiza que a nuestro país le vaya bien. Eso sin duda lo garantizamos todos nosotros, Yuri. Pues ahí está, muchas gracias. Te veo al ratito, Rodrigo. Nos vemos al rato, Yuri.